¡Corre, hermano! Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. Vaya. Chico. Chico. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El niñato tiene un arco! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Jajajajaja! A mí no me mandas, hermano. ¡Jajajajaja! ¿Osas hacernos gente? ¡Jajajaja! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sé, no importa. ¡Ven aquí, bastardo! Papi, ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! ¡No puedo creer que duraras tanto! ¡Esos blanquitos esqueléticos no pueden ni con el arco! ¡Que te calles! ¡Cálmate, chico! Parece que necesitan otra de ti. Estaría en la cara de dársela a la mano. ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede hacer otro! ¡Ya! ¡Lista, chico! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No se puede hacer lo que a tu padre le da vergüenza llevarte por ahí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ténzate! ¡Aquí! ¡Oh, nire! ¡No se vea si nos vemos al otro de ti! ¡Dejarme en paz! ¡Graculí! ¿Tu madre era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quiero enfadarte! ¡Idiotas! ¡Los hijos de Thor nos destruirán! ¡Yo quisiera los hijos de Thor! ¡Cabeza! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? ¡Vamos a por vosotros! ¡Os divertid! ¡Esta es mi parte favorita! ¡Os divertid! ¡Odi, conmigo! ¡Para! ¡Chico! ¡Aquíjate! ¡Ya llora, por favor! ¡El Dingo Raima! ¡Fres! ¡El Dingo Raima...! ¡Suscríbete! ¡Te voy a matar! ¡Atreus! ¡Contrólate! ¡Magn! ¡No! ¿Cómo vas? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! La enfermedad... La fiebre ha vuelto... ¡No! ¡No es eso! ¡Chico! Esa tos, la sangre... Creo que necesitas a Freya... ¡No! Tranquilo... Me pondré bien... Como quieras... Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien... ¡No! ¡No! No! Ya basta. Debería valer. Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim. Os llevará a donde queráis ir. Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir, como la de la vuelta de la esquina. Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta. ¡Gracias! 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 Esto no va a sentar nada bien en Asgard. Nos hemos defendido. No temo que me juzguen. Que te juzguen, no. Pero que lo venguen. Entonces, ¿se puede matar a un dios? ¡Bruma! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera, hemos estado aquí. Pero, ¿cómo se vuelve? ¡Suscríbete al canal! 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 Mirad, otra vez en la mano del gigante ¿Qué... qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca y usaban ese artilugio para llevar una parte directamente a la cocina principal del Jarl El resto se clasificaba y se vendía Hay una salida bajo el pulgar Buscad un paso Buscad un paso Buscad un paso Hay un paso Puedo llegar Hay un camino a la salida en el otro lado Buscad un paso ¡Se mueve! Quizá podamos alcanzarlo. Hay una cadena aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que funcionó. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lástima que la primera parte se quemara Preferiría que hubiera ardido al final Esa piedad sin sentido ¡Suscríbete al canal! Este sitio parece... Parece... Una cárcel Eso explicaría la robusta cerradura mágica de fuera Pero es más que eso... Tengo la sensación... De que algo nos espera ahí abajo Lo tuyo son las frases de Malagüero, chaval ¿Qué clase de algo? No lo sé... Algo poderoso Sientas lo que sientas... Sientas lo que sientas... Nos las apañaremos... Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí, padre... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Una Valkiria? Pensaba que solo eran espíritus. Cuidado, amigos. Una Valkiria en carne y hueso. No hay rival más temible. No nos ataca. ¿Sabe que estamos aquí? Creo que ahora sí que lo sabe. No eres digno. ¡Gráculi! ¡Jugado, padre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Soscríbete! C configure! ¡Gracias! ¡Papare cómo vas a diamonds! ¡Y Nevermind! ¡She embう! ¡Suscríbete! 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 ¡Ruma! ¡Atención! ¡Ruma! ¡Aún no! ¡Cuidado, padre! ¡Roma! ¡Ruma! ¡Rumo! ¡Ruma! ¡Rum. ¡Rum. ¡No, no, no! Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomad mi yelmo, buscadlas, liberadlas. El destino de las Valkirias depende de vosotros. El destino de las Valkirias. Parece muy importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, pero no tiene respuesta fácil. Sé más que la mayoría, pero casi toda su historia está envuelta en secretos. Mi experiencia con las Valkirias acaba conmigo preso. Estás esquivando la pregunta, cabeza. Como he dicho, hermano, es complicado. No sé por qué se han convertido en esas criaturas miserables, pero quizá si liberamos algunas más... ¿Que luchemos contra esas cosas? El destino de las Valkirias. No hay una empresa más digna. Será peligroso. Bueno, eso no te ha detenido nunca, ¿no? Ese es el espíritu. No hay una empresa más digna. 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 ¡Gracias! 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 ahí abajo. ¡La cámara de Tyr está tras la cerradura mágica! ¡Gracias!